Days Gone es de los juegos más infravalorados que he conocido, y llegó a tal punto que nunca tendrá secuela. Pero la verdad es que es un juegazo, y es por eso que quiero su platino, el cual tiene 46 trofeos en total, y mientras los consigo, resumiré un poco la historia. Todo comienza el día que estalla la infección zombie, y conocemos a nuestro prota, Beacon St. John. Su mejor amigo Busser, y su esposa Sara, la cual está muy herida. Por suerte, logran encontrar un helicóptero de rescate, donde conocen a O'Brien. Lamentablemente, solo hay espacio para dos personas. Así que Deacon, luego de darle su anillo favorito a su esposa, decide quedarse atrás con Busser, con probabilidad de sobrevivir prácticamente nula. Avanzamos dos años, y vemos que estos dos infelices, lograron sobrevivir. Ahora se dedican a hacer trabajos para un par de comunidades, al estilo de Walking Dead. En este caso, le quieren sacar información a este men. Espera un segundo, espera un segundo. Luego de mandarlo al lobby, conseguimos su gorra, la cual es el primer coleccionable del juego, y también nuestro primer trofeo. Durante la persecución, la moto de Deacon dejó de funcionar. Y al buscar la pieza faltante, Busser es atrapado por este grupo, llamado Los Muertos, los cuales le causaron quemaduras graves. Por suerte, llegamos a tiempo para salvarlo, y sacar otro trofeo. Alto, al parecer el nombre de Los Tech es demasiado agresivo para YouTube, así que en este caso, le llamaremos Los Pibes. Luego de llevar a Busser al campamento, vamos a buscar nuestra moto, la cual ya fue desmantelada por una de las comunidades, la comunidad de Copeland. Tenemos que hacer muchos encargos para que nos devuelvan la moto, pero conseguimos una por el momento, la cual será nuestra vieja confiable por el resto del juego. Aquí es donde inicia el simulador de rellenar el tanque, al menos hasta que mejoremos la moto. También tenemos campamentos de Nero, donde encontraremos inyecciones que incrementan los atributos de Deacon, y al usarlo por primera vez, sacamos un trofeo. Al usar nuestro primer punto de habilidad, sacamos otro. Ok, estaba tranquilamente haciendo una misión para Copeland, cuando me atacaron los enemigos más jodidos del juego, los fucking lobos. Son esponjas de balas, al menos al inicio de la historia, pero la carne de estos infelices, me servirá para un trofeo más tarde. Durante otro encargo, encontramos medicina para otra comunidad, pero en ese momento, sobre nosotros vuela un helicóptero de Nero. Al seguirlo, descubrimos que O'Brien está vivo. Conseguimos una radio y otro trofeo. Llegamos a la nueva comunidad, la cual es liderada por una señora. En este caso, la llamaremos Muriel. Tiene un carrito de golf. Al darle las medicinas, sacamos otro trofeo. Ok, volvimos al campamento de Copeland. En este momento, podemos aprovechar y sacar un par de trofeos. Al mejorar la moto por primera vez. Al mejorar la moto tres veces. Se puede poner el tanque del dios de la guerra a la shit. También podemos venir a la cocina, para vender la carne de lobo que tenemos en el inventario. Volvemos con Muriel, la cual nos cuenta unos rumores de una niña superviviente, que quiere que nosotros rescatemos. Luego de eliminar a muchos infelices, conocemos a Lisa, la cual será muy importante para la historia. Al llevarla al campamento, descubrimos que Muriel y ella eran vecinas antes del apocalipsis, al estilo de Walking Dead. Dato curioso e importante, no le gusta la chamba. Ojo, al craftear 50 objetos en total, sacamos un trofeo. Ya que O'Brien está vivo, Deacon está considerando la posibilidad de que Sarah también lo esté. Gracias a la radio de enero que encontramos, podemos saber la ubicación de O'Brien. Al encontrarlo, le pide amablemente que le consiga información que confirme si está viva o no. Mientras esto pasaba, el campamento de Muriel es atacado por los pibes, y lamentablemente secuestraron a Lisa. Los voy a matar a todos aunque no la hayan lastimado. Lamentable para los pibes, porque Deacon rápidamente va a su territorio, y acaba con todos los infelices que atacaron el campamento. Lisa no quiere volver al campamento de Muriel, porque no le gusta chambear. Así que Deacon se contacta con otra comunidad, y conocemos a Ricky, la cual acepta ayudarle a la pobre Lisa. Fue un día muy largo, así que vamos a descansar al campamento. Pero Booser, tiene la percepción de la realidad completamente alterada. La mejor idea que tiene Deacon, es robar medicina de la comunidad de Ricky, y nos dan un trofeo. Entramos como Solid Snake, directamente a la enfermería. Pero somos descubiertos por Ricky, pero es buena onda, y decide ayudarle a Booser. El problema es que nuestro prota ha tenido muchos problemas con esta comunidad. Por lo que tendremos que hacer muchas misiones para Iron Mike. Como despejar zonas de infectados, derrotar a jefes destructores de mundos, o rescatar a sobrevivientes random. Por cierto, al rescatar a 10, sacamos un trofeo. Sí, con Saint John, ellos me conocen. Otro personaje importante para la historia es... Skizo, el cual al inicio nos odia, pero luego se volverá uno de nuestros mejores aliados. Skizo God. Luego de un par de misiones, vamos a visitar a Booser, el cual nos recibe con un pésimo chiste. Creo que necesito una mano. Luego de esta visita a Don Comedia, sacamos un trofeo. Al usar 15 puntos de habilidad, sacamos otro. Booser está deprimido por lo de su brazo, así que le regalamos un arma... ...y un perrito, el cual se llama Jack. ¿Recuerdan que les dije que Skizo iba a ser de nuestros mejores aliados? Pues mentí. El infeliz nos vende al grupo de los pibes. Y aquí conocemos al jefe, al pibe mayor, Carlos, el cual conocía a Deacon y Booser desde antes de la infección. Y lo único que quiere ahora es vengarse de ellos. Épicamente aparece Lisa para liberarnos, pero ella decide seguir su camino sola. Al escapar del territorio de los pibes, sacamos un trofeo. Nos dirigimos al campamento y descubrimos que Iron Mike hizo una tregua con los pibes. Y Skizo tendrá un juicio por habernos vendido. Pero Deacon y Booser no quieren una tregua. Ellos quieren guerra. Hacen estallar una presa en el territorio de los pibes, eliminando a la mayoría. Pero aún falta Carlos. Eliminamos a los pibes restantes. Y épicamente mandamos al pibe mayor al lobby. La verdad pensé que el juego terminaba aquí. Pero recibimos una llamada de O'Brien, el cual nos dice que lo más probable es que Sarah sí esté viva. Antes de ir a buscarla, decidí terminar todos los trabajos que me faltan para aumentar la confianza. Lo cual me servirá para sacar un par de trofeos. Durante estas misiones conseguí cuatro trofeos. Uno por eliminar 100 enemigos sigilosamente. Otro por destruir un infectado potenciado solo con el cuchillo. Al encontrar otra inyección, también saqué uno. Y el último lo conseguí al gastar 20 mil créditos en una comunidad. Ya estamos listos para irnos. Y Iron Mike nos confiesa que dejó escapar a Skizo. Bueno, da igual porque sacamos un trofeo. Encontramos un grupo militar. Y conocemos al Capitán Koury. Todo bien con él. Hasta que descubrimos que tiene el anillo que Deacon le dio a su esposa. Luego de un par de misiones, el Capitán Koury nos presenta al coronel. En este caso lo llamaremos Omni-Man. Omni-Man comienza a presentarnos miembros importantes del ejército. Como un científico loco. Y también a alguien que está creando un arma biológica. Que resulta ser Sarah. Luego de este reencuentro, sacamos un trofeo. Al llevar al máximo uno de los atributos de Deacon. Por medio de las inyecciones. Sacamos otro. Sarah aún no puede irse del ejército. Porque ya les mencioné que está siendo un arma biológica. Así que tenemos que quedarnos acá ayudándole. Lo bueno es que durante las misiones de Sarah. Sacamos muchos trofeos. Usamos 30 puntos de habilidad. Conseguimos otro al lootear específicamente 541 cuerpos de enemigos. También al eliminar 200 enemigos con armas modificadas. Cuando eliminamos infectados. Conseguimos las orejas. Y al conseguir específicamente 989. Sacamos otro trofeo. También al acabar con todos los campamentos de cazadores. Seguimos con la historia. Sarah necesita una máquina especial. Así que vamos a su antiguo laboratorio. Donde descubrimos que la investigación de Sarah. Fue esencial para la creación del virus zombie. Siendo una culpable directa del apocalipsis. Me atraparon. Es cine. Luego de esta revelación. Nos dan un trofeo. Al volver. Nos dan la orden de destruir una horda. Omni-Man. Piensa que está en una guerra contra los infectados. La horda tiene barra de vida. Y se ve kilómetros antes de llegar. Eso es... Intimidante. Estos enfrentamientos... Son de lo más épico de Days Gone. La sensación que da tener una horda siguiéndote... Es brutal. Al derrotarla finalmente... Sacamos un trofeo. Por favor dime que eso serán todos. Deacon al fin convence a Sarah de escapar del ejército. Todo iba de acuerdo al plan. Hasta que Omni-Man decidió presentarnos a los nuevos reclutas. Entre los cuales estaba Esquizo. El infeliz de Esquizo es bueno mintiendo. Es un espía. Y gracias a eso... Deacon será ejecutado. Pero épicamente... Somos salvados por el Capitán Koury. Quien nos advierte... Que el enfermo de Esquizo... Se dirige al campamento de Iron Mike... Para vengarse. Y lamentablemente... Lo consigue. Deacon quiere guerra. Y luego de un discurso... Al estilo de Walking Dead... Sacamos un trofeo. Al reparar la vieja confiable... Cien veces... Sacamos otro. Luego de algunas misiones... Llegamos al nivel máximo de confianza... Con el campamento de Iron Mike. Y sacamos un trofeo. Ok. Se acerca el combate final. Y el primer paso del plan... Es entrar. Y Muser... Se sacrifica para lograrlo. Los eliminamos a todos. De hecho... Todos ellos eran compañeros de... Deacon. Hasta hace unos días. Pero bueno. Llegamos hasta Esquizo. El combate más... Confuso... Del juego. Porque literalmente no se ve nada. Pero logramos atrapar al infeliz. Y finalmente... Lo mandamos al lobby. Y sacamos un trofeo. Y nos encontramos otra vez con Omni-Man. La verdad pensé que sería un enfrentamiento épico. Pero... Sara lo envenenó. A ver... No es el final más épico, pero... Es una estrategia bastante inteligente. Supongo. Y por cierto... Buser está vivo. ¿God? Luego de otro discurso al estilo de Walking Dead... Los he visto luchar. Terminamos la historia. Y sacamos un trofeo. Algunas tramas de misiones secundarias... Están inconclusas. Por ejemplo... ¿Qué pasa con Lisa? Luego de que se vuelve cazarrecompensas. Inspirada en Deacon. O con O'Brien. Que nos dice que el virus está mutando. Y él... Está infectado. Supongo que lo guardaron para la secuela. Pero ya sabemos... Que no existirá. ¿O sí? Wow. Ya me faltan pocos trofeos. Ahora me centraré en destruir todos los nidos... De los infectados. Ojo. También necesitaré mucha carne. Al conseguir el 50% de los coleccionables... Sacamos otro. También al encontrar cada búnker... Del campamento de emboscadas. Ya que tenemos todos los tipos de flecha... Para la ballesta... Tenemos que eliminar a un enemigo... Con cada una. Al hacerlo... Sacamos otro. También completamos... Todos los campamentos... De enero. Si pateamos 12... De estas rocas de shit... Sacamos otro. La carne... Es para venderla en este campamento. Y así... Subir rápidamente de confianza. Para poder conseguir... El Nitro Pro... Para la vieja confiable. Que suerte que no es necesario... Conseguir todos los coleccionables... Para el platino. Solo con conseguir el 75%... Sacamos un trofeo. Sacamos otro... Al llegar al nivel máximo de confianza... En tres campamentos distintos. En este punto... Empecé a cazar todas las hordas... Y cuando llevaba el 98%... Me di cuenta que no era necesario... Para el platino. Pero la verdad estuvo épico... Y además me sirvió para subir de nivel. Y al llegar al nivel máximo... Sacamos otro trofeo. Ok... Solo nos faltan dos trofeos... Y los conseguiremos... Con nuestra vieja confiable. Ya que tenemos el Nitro God... Procedemos a derrapar usando este Nitro... Por cinco segundos. Es un poco complicado... De hecho tardé aproximadamente... Veinte minutos. Boom. Y para el último... Tenemos que acumular diez minutos derrapando. Este es bastante simple. Lo único que quiero ahora... Es que saquen un juego de The Walking Dead... Al estilo Days Gone. Ojo. Y finalmente... Sacamos el platino. Si aún no han jugado Days Gone... Tienen que hacerlo. Es un juegazo. Gracias por llegar hasta acá. Lo único que puedo decirte es... ¡Señor John! ¡Suscríbete al canal!